Amigos que tal, buen día El día de hoy tengo una Trailblazer Es modelo 2002 Con el 4.2 Esta camioneta la tengo aquí Porque le... Bueno, más bien ya le cambié el retén De la polea del cigüeñal Pero esta polea Se ocupa una herramienta especial Una que está bien cara, otra que no la tengo Entonces tuve que improvisar, verdad Entonces ahorita les voy a mostrar Entonces como les decía amigos Mi camioneta Pues viene con esta polea, verdad Y ya este es el Nuevo diseño que sacó Pues chevro, verdad Entonces aquí lo dice, primer diseño Segundo diseño Entonces Esta es la herramienta que me marca A mi pues para sacarlo amigos Entonces esta herramienta Pues como no la tengo Y pues ahora si que nunca la había visto La verdad Nunca me había tocado remover O no recuerdo, verdad Entonces miren Este viene siendo el número El J44226 Para poder removerlo Esto lo pueden buscar en internet Y ahí aparece la herramienta Yo ya la busqué Y si me apareció Y la herramienta Ya viene pues con un tornillo También para que les ayude A instalarla, verdad Pero como les digo Como no tengo yo la herramienta Pues tuve que improvisar Por ahí tengo ya Un extractor de ese Del normal De tres De tres patas Y pues de esa forma Y pues de esa forma Fue que la pude sacar Entonces si ustedes tienen Una camioneta Ya sea de la Chevrolet Del Envoy Bravada Ahora si GMC Envoy Como les digo Bravada Viewerainer Trailblazer Con el motor 4.2 Y si viene Ahora si que así El Pues la polea Porque les digo Para esta Pues sirve El extractor De tres Patas Verdad Pero para esta Yo tuve que hacerle Unas modificaciones Por ahí a mi extractor Vamos a ver Bueno entonces Como primer paso Para poder llegar Hasta aquí Tuve que quitar El radiador Forzosamente Ventilador Banda Ahora si que Para tener buen espacio Porque Pues tuve que usar La pistola Para poder quitar El tornillo Bueno entonces Ya aquí En este paso Pues vamos a Meter aquí Ahorita les muestro Entonces aquí En esta parte Pues lo que usé Fue esto Verdad Ahora si Prácticamente Para poder empujar Verdad Este tornillo Aquí tengo yo Mi extractor De tres patas Que les digo Les tuve que Mochar allí Porque estaba Demasiado grueso Y pues no cabía Entonces ahora si Así lo hice Miren Es un extractor Así Normal Pero si De repente Les pasa Esta polea De esta camioneta Como que no la sacaron Mucho Verdad A lo que estuve Yo leyendo Ahí en el manual Pero Pues ahora si Que Pues me cayó Este trabajo De cambiarle el retén Y pues no hubo De otra Entonces déjenme La coloco Vamos a colocarla Este retén Yo ya lo cambié Pero Pues me pareció Buena idea Buena idea Ahora si Que mostrarles Verdad Ahora si Para que Más o menos Pues vayan viendo Como va todo el asunto Verdad Voy a tener que Desarmarla Bueno amigos Entonces Ocupo forzosamente Desarmarla Miren Miren Así fue De la forma Que le hice Entonces déjenme Ver A ver Aquí ya está Este Ya solamente Me falta Este otro Verdad Si no me equivoco Creo que ahí es Creo que ahí es Entonces Si ustedes Tienen algún Motor Que le quieren sacar La polea Dampere Pues Con el extractor Este de tres patas Pues fue La forma que Pues ocupamos Hacer el trabajo Si le encargo Pues si La consigo Verdad Pero me va a tardar Quince días Un mes Tal vez Entonces Pues mi cliente No se va a esperar Verdad Y yo también Pues no puedo tener Aquí la camioneta Tanto tiempo Verdad Ya ven que Pues no hay espacio Entonces déjenme ver A ver si Si está bien Parece que sí Verdad Entonces vamos a empezar Pues a darle vuelta Al tornillo Verdad Ok Y vuelvo ya Dejar que se gire Poquito Para ver Que esté bien Verdad Que hayan entrado Bien sus Sus patas Verdad Ok Muy bien Parece que está Todo bien Entonces sostengo La polea Con una mano Y pues empezamos A hacer la extracción Es que de repente De repente Se pone así Medio dura Y no le alcanzo A parar Si en su camioneta Si en su camioneta De repente Se pone dura Pueden darle Unos golpes Suavecitos O ya Igual en su defecto Pueden meterle Por ejemplo Así Como yo Miren Aquí un desarmador Una barra Para que no se esté Pues girando Miren Más o menos Así sería Está medio pesado Déjenme Lo termino Casi de sacar Y seguimos grabando Muy bien amigos Como ven Ya salió Y pues como les digo Este tornillo Que le puse yo Aquí Simplemente Nomás es para que Es como la guía Verdad Entonces No se maltrata nada Como les digo Ahí está mi reten Que le acabo de Cambiar Como les digo Prácticamente Igual yo lo hice así Verdad Ustedes ya buscan La forma de Pues de sacarla Verdad Pero miren Vuelve a servir Y ya Pude hacer mi trabajo Amigos Y bueno Ya la quitaron Entonces Ahora para instalarla Pues vamos a ver Como la vamos a instalar Ahora sí que A la antigüita Da como los cavernícolas A puro guamazo Bueno amigos Entonces como no tengo El tornillo Lo vamos a meter Como les dije Ahora sí que A la antigüita Verdad Entonces la Más o menos La guío Estas pues Ustedes saben Estas no No llevan cuña Pueden entrar En cualquier posición Entonces Con un marro Ahora sí que El más grande Que tengan Lo vamos a ir allegando Poco a poco Como este marro Está bastante grande Prácticamente Le pega En el mero Centro Verdad Ya cuando haya Agarrado Que haya entrado Un poco Pues le medimos El tornillo Ahora sí que Es muy poquito Lo que le golpeo Y lo voy a hacer Igual Voy a meterlo Ahora con la pistola Un dado 15-16 Entonces el tornillo Este pues no tengo Forma de torquearlo Mi pistola Tiene la suficiente Fuerza Pues si lo pudo Aflojar Lo pudo apretar Pero no le quiero Seguir dando Ya donde sentí Que apretó Que ya llegó Pues hasta ahí Lo dejé No tengo forma De torquearlo Porque Pues bueno Esta polea Incluso esta polea Puede andar Hasta sin el tornillo Y para que se salga Acá estoy seguro Que primero pasa Un terremoto A que se salga La polea Aunque no trajera El tornillo Entonces amigos Espero les sirva Si tienen un 4.2 Este ya más o menos Les dije Las Los modelos Envoy Trailblazer Toda la que traiga El 4.2 Este es 2002 Ya como la 2005 Viene con el nuevo diseño Pero si en su camioneta Viene el viejo diseño Que es este Pues de esta forma Lo pueden hacer Y pues se ocupa Bueno Se ahorra Tener que comprar La herramienta Que esta medio escasa Y bien cara Verdad Yo como les digo No la tengo Y tuve que improvisar Entonces Espero les sirva amigos Y pues nos vemos Para la próxima Hasta la próxima